Hola, soy Cecilia Wick, soy politóloga, docente e investigadora y hoy voy a compartir contigo algunas claves porque estamos llegando a los 50 años de entrada en vigor del Tratado de Itaipú, elemento fundamental de nuestro desarrollo y nuestra soberanía nacional. Esta es mi clase política por Latitud 25. Si te gusta, sumate, difundila, compartí. 160.000 millones de dólares al año es lo que podríamos ingresar al país si lográsemos disponer libremente de nuestra energía en Itaipú. Es decir, 8 veces el actual Presupuesto General de Gastos de la Nación. Sin embargo, esta energía hoy día estamos obligados a ceder por un tratado firmado entre ambas dictaduras que actó de manos y pies a Paraguay en 1973, borrando con el codo lo que los gobiernos habían escrito en el Acta de Fos de Iguazú de 1966, donde decidieron Paraguay y Brasil aprovechar conjuntamente el potencial hidroeléctrico del río Paraná. El Acta de Fos de Iguazú establecía que el aprovechamiento a ser desarrollado iba a dar 50% de la energía generada para el Brasil y 50% de la energía generada para el Paraguay, estableciendo la posibilidad de que aquel país que no utilice toda su energía pueda disponer de ella a justo precio. En este orden, justo precio. Sin embargo, el tratado firmado entre la dictadura de Alfredo Stroessner y la dictadura de Garazá Tzu-Médici en Brasil en 1973 ató al Paraguay y trabó su posible desarrollo, estableciendo en el artículo 13 lo que jurídicamente se llama el derecho de adquisición, que no es otra cosa más que la obligación de cesión de la energía que un país no utilice al otro. En términos históricos, actuales y de proyección, eso significa la cesión de nuestra energía paraguaya al Brasil. Este tratado cumple 50 años, exactamente el 13 de agosto del 2023. El anexo C del tratado establece la base de prestaciones de servicios financieros y entre ello, coloca en su artículo 3, numeral 8, el monto que se va a dar por esta cesión de energía. Estas dictaduras en su pacto de corrupción fijaron un precio pétreo, un precio fijo, que no tenía nada que ver ni con el precio de mercado ni con criterios justos, sino directamente con el pacto entre estas dictaduras. El precio establecido en el anexo C era de 300 dólares el gigawatt hora producido, lo que se mantuvo fijo y luego tuvo un pequeño incremento en el año 2005 multiplicándose por 5 y luego a raíz de la movilización y la presión popular logró ser multiplicado por 15.13 en el acuerdo llevado por el gobierno de Fernando Lugo y de Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, con todo este aumento de la compensación por la cesión de energía que el Estado brasileño da a Paraguay, la cesión de energía siguió firme, es decir, la energía producida en Itaipú sigue sin ser nuestra. Haciendo un histórico desde la primera producción de energía en 1984 hasta finales del año pasado, vemos que en promedio, inclusive con estos aumentos del monto recibido por compensación, Paraguay recibió 2.8 dólares el megawatt hora cedido al Brasil. No vendido, no comercializado, cedido. Cuando el precio de mercado ronda los 120 dólares el megawatt hora. Esto está demostrado que a lo largo de estos años de producción de energía el monto que Paraguay perdió por no poder disponer libremente de su recurso natural soberano ronda los 50.000 millones de dólares. Monto con el cual podríamos haber construido dos represas del mismo tamaño de Itaipú o haber invertido en reforma agraria, en educación, en trabajo, en industria, en servicio, en salud. Varios estudiosos como el jurista, el doctor de Gasperi plantean que estos elementos son suficientes para plantear la nulidad del tratado de Itaipú. Porque acorde a la convención de Viena, la convención que rige todos los tratados, los tratados entre dos estados deben ser tratados de mutuo beneficio. Sin embargo, este tratado de Itaipú está demostrado que siendo un pacto de dictaduras, no nos permite el desarrollo del Paraguay, sino que al contrario está siendo un perjuicio para nuestro país. Necesitamos disponer libremente de nuestra energía y la revisión del tratado que se va a dar una vez cumplida a los 50 años es una ventana de oportunidad para retomar esta bandera fundamental. Eso necesitamos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!